Procedentes de un ejido llamado constituyente salió Manuel Avendaño con Rosenda y sus parientes a Villa Constitución donde encontraron la muerte Aquellos dos viejecitos se miraban afligidos quince días habían pasado que murió uno de sus hijos llamado Juan Avendaño por todos muy conocidos la muerte los acechaba en un terrible accidente iban en una ranchalde casi todos sus parientes ellos iban en un lugar donde encontraron la muerte es difícil te explicar como pasaron los hechos iba Rosenda y Manuel y también iban sus nietos y de tantos que viajaban solo ellos fueron los muertos se estrellaba la ranchalde que manejaba a José en el cúgar iba el tío fue estrellarse con José no murió ninguno de ellos solo Rosenda y Manuel adiós a pueblos queridos les dice yendo a vendaño al escuchar el corrido todos van a recordarlos por mi parte yo les digo que nunca voy a olvidarlos gracias